Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí para comentaros una aplicación de lo más interesante que hay Una aplicación que vamos a incluir en el catálogo de aplicaciones increíbles para Android Sys Ya que su funcionalidad está más que asegurada Bien, vamos a ver la aplicación que es, que se llama Coolify Y es una aplicación que va a enfriar nuestro terminal, literalmente hablando Va a controlar la temperatura de los componentes del terminal, como procesador, batería, etc, etc Y cuando lo necesite va a enfriar la batería Es una aplicación que lógicamente necesita de permisos ROT Y que la podemos descargar directamente desde el Play Store de Google Es una aplicación de un desarrollador de XDA, OneSwan Y como os digo, es totalmente gratuita Así que vamos a verla Una vez instalada, vamos a irnos al cajón de aplicaciones Y la vamos a poder distinguir por el icono verde del termómetro La abrimos y como veis yo ya la tengo ejecutándose Marca que la temperatura es normal a 31,2 grados centígrados Es una aplicación que desde sus ajustes Vamos a poder ver Por ejemplo, si clicamos en enfriamiento Vamos a poder el log de todo lo que ha trabajado la aplicación en segundo plano Una aplicación que prácticamente se nota su uso en segundo plano Ni consume demasiados recursos de la RAM Como veis aquí, te indica como va enfriando el terminal cuando lo necesita Por ejemplo, el primer log que sale Pone que ha enfriado el terminal que estaba a 29,7 grados centígrados Y la ha pasado a 29,1 Y así sucesivamente Es una aplicación que se nota sobre todo Cuando estamos utilizando aplicaciones pesadas Que podemos notar literalmente como el terminal se calienta en nuestra mano Y esta aplicación es cuando comienza a hacer su efecto Bien, para activarla Tan solo tendremos que clicar en el botón ON Veis que ahora mismo la ha desactivado Le damos a activar la protección Y simplemente se pondrá en el botón ON O sea, ya estará activa en segundo plano Y aquí en la barrita de notificaciones Podemos ver como el estado pone que la temperatura es normal Y que está a 31,3 grados ¿Qué más? Aquí en los ajustes Si nos vamos a los ajustes propios de la aplicación Tenemos como podemos activar el modo inmersivo En la primera opción En la segunda opción podemos activar al encender Lo que sería que la aplicación se encienda por sí sola Al reinicio del terminal Cambiar La tercera opción sería cambiar los grados a grados Fahrenheit La tercera sería habilitar las notificaciones La quinta sería registros de optimización Que son los registros que os he comentado antes Y por último para desactivarlo en segundo plano Esta opción recomiendo que no la tengáis activada Ya que si no la aplicación se os parará cuando salgáis de ella Si seguimos con sus ajustes podemos ver Como la interfaz podemos cambiar por ejemplo El fondo por defecto, el fondo azul que tiene Lo podemos cambiar seleccionando cualquiera de los colores disponibles Asimismo podemos elegir aquí abajo una imagen La que queramos Y yo recomiendo dejarlo en el fondo actual Un fondo así azulado Ya que cuando el terminal detecta que está en una temperatura de alerta El mismo se pondría en su fondo de color rojizo Si seguimos en los ajustes podemos ver como tenemos un botón para la actualización de la aplicación Un botón no muy necesario ya que directamente nos va a saltar las actualizaciones del Play Store de Google Un botón acerca de la aplicación para que sepamos la versión que es Y el Twitter del desarrollador Y tenemos para recomendarlo a los amigos y para valorar o votar la aplicación Que también lo podemos hacer directamente desde el Play Store Como veis es una aplicación muy sencilla y muy útil Yo ya la llevo utilizando un par de días Y la verdad es que se nota el enfriamiento del terminal Por último tenemos un botón para compartir nuestros resultados directamente por Whatsapp, Twitter, Gmail, Facebook, etc. Bien como veis es una aplicación de lo más funcional Que va a ayudar a proteger nuestros terminales Cuando alcanzan temperaturas críticas Enfriando el terminal en cuestión Una aplicación totalmente gratuita Que podemos descargar desde el propio Play Store de Google Y que desde aquí de Android 6 os recomendamos muy especialmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!